Atención mami que supuestamente tu mamá está secuestrada, atención Yailin, supuestamente desde esta mañana, pero por qué tú lo dices con el rostro como sonriente, porque esa familia me tiene, jálgame, oye, tú es el que tiene un problema, esa familia, un perro, un gato, chocan, un tío, a mí me llaman, no me criban, tiene que ser una broma, las autoridades, sí, eso fue esta mañana, 11.31, yo no lo publiqué, yo no llamé a nadie, chisme, farándula te ve informando, mira eso si tuvo mal, le hicieron el fo, mira mano derecha, esos son los presentadores de larga data y los merengueros, de los ochenta, mira, que ninguno le hizo caso, mira, este se movió, Fernandito se echó para un lado, este, Sergio Vargas también miró para otro lado, le hicieron el fo, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo para que tú veas, mira, él va bajando por ahí, mira, y de mano derecha están toditos los merengueros, bachateros y los presentadores, míralo ahí de larga data, ninguno le hizo caso, mira, hasta se viraron para ni siquiera saludarlo, mira, él trató de saludar a Fernandito y Fernandito se echó para atrás, así no, así no. Real, 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 oche, llegó el malo, 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 señores, Wanda, 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 vuelve a hacer noticias, porque anda, anda ahí con unas deudas gigantes millonarias, y de eso le vamos a hablar de un minuto, vamos a hablar primero de esto, ponlo para atrás. El fo que le hicieron en los soberanos, a Santiago Matías, a los fo que que ganó el premio, y que muchos han venido aquí, pero tú no vas a hablar, que se yo creo que compró, el premio está bien ganado, el premio se lo merece, porque de todito, de todito, ustedes lo pueden ver ahí, es el que más se ha fajado, real. Y como él mismo dice, si los premios se compran, entonces, el que hizo más views que él, entonces hizo más millones que él, ¿por qué no lo compró? Real. Eso que hicieron ahí, presentadores, merengueros y bachateros, de darle hasta la espalda, y hacerle el fo, atención, etiqueten ahí a Fosquito, míralo ahí, porque muchas veces, tú has entrevistado a estos plotados, a estos desgranados, del merenguero de los ochenta y bachateros, y tú lo has llevado al programa, para que por lo menos cojan su, su sonidito y revivan, y mira como ellos te hacen el fo ahí, así no, así no, así no, y con la vara que ustedes lo están midiendo a él hoy, mañana, el pueblo también lo lo mirará a ustedes, lo va a medir a ustedes, real. Así que ya lo sabe, Fosque, esto es un material que tal vez tú no lo has visto, porque poca gente se dio cuenta, poca gente lo vio, y aquí lo tienen real. Los presentadores de larga data, que están ahí sentados todos, que toditos lo conocen muy bien, le hicieron el fo, y se hicieron como que no lo conocieron, y ni siquiera lo saludaron. Hasta Fernando Villalona como que se echó para atrás, como, ¿qué fue? ¿Quién tú eres? Te, no me gustó, y me cayó mal, y hasta a mí me dolió, y esto así no se va a quedar. Vámonos, vámonos de ahí, vámonos de ahí, vámonos con Wanda, 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 ponme ahí la foto de las cabañas. Señores, Wanda tiene una deuda millonaria, y donde quiera anda cogiendo frío, contando con que ni que la demanda que ella le tiene a Tecachi, que le van a dar unos millones. Wanda la tenían en una cabaña, supuestamente, porque yo no estaba ahí, pero me van a mandar aquí, las imágenes de dónde es que tienen a Wanda, que no se encuentra, que aguantá para que pague. Wanda debe unos cuartos, señores, a Wanda le debe a todo el mundo, la casa de reposo, las enfermeras, incluso, tengo aquí de buena fuente que Wanda le debe un dineral a la insuperable. Atención, 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 Toxicro, atiende que tu mujer anda apretando cuartos ahí, sin saber de dónde esa mujer va a pagar, ni va a sacar los cuartos para pagarle. La deuda que le tiene Wanda a la insuperable, esto vino de buena fuente real, y ella supuestamente le va a pagar con la demanda a Tecachi. Por eso es que ustedes ven a Wanda desesperada. Mi nieta, mi nieta, mi nieta, mi nieta. Atención, Dani, Tecachi, también, póngalo ahí, loco. Dile a tu mujer, a Yelín, sí, perdona a tu madre, pero lejos. No la tengan cerca, no la tengan cerca. Real, mira quién es que ella llama cuando tiene una emergencia, cuando te le está pasando cualquier cosa. Oíste, y el que te caga una vez, te embarra dos y te embarra tres. Real, ella quiere volver, pero ella quiere volverle por los tres mil dólares que te tumbaba, cuidando la nieta, esa salteadora. Oye, debería estar, pero ustedes deberían demandarle y meterla por eso, porque eso no vale a lo claro. Así que ya lo sabe. ¿Qué dice el público? ¿Piensan ustedes que Wanda quiere volver porque ama a su nieta o porque está endeudada y necesita cuarto real? Porque yo no la veo a ella publicando la de Mamikín y diciéndome hace falta la de Mamikín, que es su primera nieta. Que es la primera, la que ella cargó, la que ella crió, la que ella le dio su tamaño. Por eso yo no le lleno la boca. A ella le gusta la nieta de los millones. Y como dijo Mamikín una vez, tú a Yaeli la querías porque el papá aflojaba. Y a mí, porque el mío no daba, a mí me maltrataba. Real, eso es una zorrita que lo que quiere dinero es ir allá a joderlo de nuevo. De levanda, de levanda. ¿Qué dice el público? ¿Piensan ustedes que estuvo mal lo que le hicieron a Foske allá en los soberanos que le hicieron el Foske? Todos los bachateros y los merengueros ahí presentes. Y los comunicadores de larga data. Dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí. Aquí hablamos, criticamos y jodemos. Pero a la hora de la hora, al tipo, al que dársela. Y si al que defenderlo, también lo defendemos. Pero eso, 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 eso es asqueroso. De gente que dice que son educadas. Que tienen título en lo que son el tremendo arracabaca. Sácame del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!